¿Qué es lo que estamos haciendo en la empresa? Esto no es un tema de la dirección, es un tema donde absolutamente todos contribuimos con nuestro granito de arena y donde contamos siempre con la voz del empleado, que es una empresa pequeña, a lo mejor es más fácil porque te acercas, comentas, pero aquí sí que tenemos estructurados procedimientos para escuchar la voz del empleado y preguntarles, oye, ¿qué echas en falta para cuidarte más? Por ejemplo, cuando les preguntamos, ¿qué otras iniciativas saludables te gustaría tener? Y cuando ya las desarrollamos decimos, ¿qué te han parecido? O sea, estamos permanentemente en la mejora continua tratando de escucharles, tratando de ver qué pueden echar en falta en un momento dado. Y lo mismo cuando hemos estructurado toda la experiencia del empleado, haciendo una encuesta para determinar cuáles son los momentos de la verdad y qué cosas son las realmente relevantes para ellos, para nosotros poner el foco en eso que realmente puede impactarles como empleado. Por lo tanto, creo que para mí una de las cosas claves es que todo el mundo crea en ello, que no venga impuesto por la dirección o todo lo contrario, que no seamos los departamentos de salud laboral, de compensación de beneficios, los que intentemos promoverlo porque solos no somos capaces de hacer reíbles. ¿Por qué? Porque yo creo que aquí la clave es liderar con el ejemplo. Es decir, si nosotros sobre el papel como empresa decimos que hacemos cosas, pero en nuestro día a día seguimos teniendo plástico en nuestra cafetería, seguimos apostando por las botellas de plástico en vez de por las fuentes, esos pequeños gestos que hacen que el empleado vea que esto es creíble, que esto va de verdad, que esto no se hace porque venda o porque quede bien o porque ahora sea algo que está de moda, sino que va mucho más allá y nosotros creemos que es una manera también de demostrar el compromiso con la sociedad con esos pequeños gestos. Como tú decías, los vehículos directivos son totalmente híbridos. Estamos permanentemente apostando por ello, hasta el punto de que todo nuestro plan formativo este año ha tenido como base el tema del cambio climático y la protección del medio ambiente. Hemos celebrado, por ejemplo, lo que llamamos la Learning Week, donde todos los empleados han podido contribuir tanto en sesiones presenciales como en sesiones online para aprender de qué va esto del cambio climático, qué estamos haciendo nosotros como AXA para contribuir a la mejora del cambio climático y si acababas el curso antes de un plazo determinado, pues AXA plantaba un árbol por ti. Es decir, al final son pequeños gestos que permiten hacer partícipes también a los empleados para ver que esto es de verdad, que esto es creíble y que nuestro día a día va a estar siempre, pues de alguna manera, teniendo toda esta base de esto que se llama ESG, que ahora está tan de moda y que por supuesto también es diversidad, también es igualdad, también es promover a las mujeres a posiciones directivas. O sea, esto va más allá, no solo del cambio climático, sino de otra serie de iniciativas que en nuestro día a día yo sinceramente creo que se están poniendo de manifiesto y que estamos dando a entender a los empleados que es verdad, que no queda en el papel, que es tangible, que lo pueden ver ellos y materializa. Nosotros también lanzamos una encuesta a los empleados preguntándoles si querían volver, cuándo querían volver, cuántos días a la semana querían volver. Hemos ya llegado al acuerdo con nuestros representantes, por supuesto, legales de los trabajadores, todo por el acuerdo de teleworking, donde ya lo tenemos absolutamente institucionalizado para el 99% de la plantilla que se ha adherido voluntariamente. Tenemos personas que tienen dos días de teleworking y otras personas que tienen tres. Si bien es verdad que nosotros esto no ha sido fruto de la pandemia, es algo que ya antes de la pandemia teníamos en torno al 60% de nuestra población trabajando a distancia y ya en el año 2008 llegamos a un acuerdo con los representantes legales de los trabajadores que llamamos el trabajo tecnológico. Bueno, en fin, es decir, nosotros yo creo que aquí la suerte que tenemos es que llevamos ya muchos años trabajando en ello, creyendo en ello y entonces estamos en constante evolución, como os he dicho, mejora continua y tratándonos siempre de adaptar a las circunstancias que nos vienen y a este entorno que ya no se puede decir buca, que ya es un entorno súper buca o como queramos decirlo, porque cada día no sabemos qué nos vamos a encontrar. Nosotros sí que mantuvimos también el cuidado de la salud, que ya en el año 2006 empezamos ya con nuestro plan wellness. Entonces, durante la pandemia en remoto sí que lanzamos una campaña que se decía Juntos nos cuidamos. Hicimos también iniciativas, como están comentando ellos, en remoto de mindfulness, de yoga, de relajación. Hacemos ahora lo que se llaman también las daily reset, donde invitamos a los empleados a que se loguen y puedan hacer unas pautas de estiramiento, de descanso, incluso en su día a día. Y sí poniendo foco en salud mental, bueno, pues hemos intentado siempre durante toda la pandemia a través de los mensajes de la dirección que se graban personalmente todos los directores y lo lanzan los empleados. Los propios empleados teníamos la oportunidad de grabar un vídeo y ponernos en contacto con nuestros compañeros. Es decir, mantener esa sensación de cercanía, de familia que como empresa intentamos fomentar. Y luego sí hemos lanzado de una forma, si me apuras, un poquito más medicalizada, un acompañamiento con psicólogos para todo aquel empleado que quiera conectarse vía telefónica de manera absolutamente anónima o bien ellos o sus familiares, en cuyo caso van a poder contar con esa asistencia psicológica. Yo probé para ver si era verdaderamente anónimo, llamo y efectivamente no te preguntan absolutamente nada, salvo que dices de qué empresa eres y lo que no sé luego ya es cómo harán para guardar los expedientes. Pero lo cierto es que creemos que es una iniciativa muy positiva en el momento en que nos encontramos donde la salud mental va a ser uno de los pilares que las empresas no podemos desde luego perder el foco. Gracias. 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 Gracias.